Voces Originarias es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Regional de la Lectura 2021-Gobierno de Chile. Audiolibros Mi nombre es Claudia González, soy miembro del pueblo Yagán, nieta de Úrsula Calderón e hija de Martín González Calderón, dos de los grandes artesanos y transmisores de mi cultura. Cuando era pequeña, siempre acompañaba a mi abuela Úrsula a recolectar juncos a los turbales. Siempre la vi tejiendo junto a su hermana, la abuela Cristina. Cuando tenía como 5 años, mi abuela me enseñó a tejer. A medida que fui creciendo, aprendí de mi papá Martín a hacer canoas y arpones y con los años me convertí en una gran artesana y transmisora de mi cultura, igual como fueron ellos. La cestería es muy importante para el pueblo Yagán, ya que los canastos se utilizaban para recolectar frutos silvestres, para amarezcar y para guardar sus flechas. La materia prima se extrae de los turbales, luego se cocina en un fuego y está listo para empezar a tejer. Nosotros tenemos tres puntos de tejido, dos de ellos son para recolectar frutos y un canasto que es para amariscar. En la actualidad, los canastos se utilizan como adornos y son tejidos por hombres y mujeres del pueblo Yagán. Glosario Yagán Los nombres de los canastos en Yagán son Yagán 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 Los nombres de los japoneses son Aoea y Shushoea Relatora Claudia González Voces Originarias Es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Regional de la Lectura 2021 Gobierno de Chile.